19 horas con 15 minutos. El deporte también tuvo su espacio en estas fiestas julianas. El Ministerio del Ramo, junto a unos 200 ciclistas de diferentes organizaciones, participaron de un ciclopaseo solidario este fin de semana. El mismo partió desde Puerto Santa Ana, en el centro de Guayaquil, y culminó en el Parque Los Amanes, en el norte de la ciudad. Fueron 15 kilómetros de recorrido, donde participó también la reina de Maraví, Rafael Apaz, quien agradeció los gestos de solidaridad hacia su provincia por parte de todo el Ecuador. Justamente este ciclopaseo terminó con una feria de artesanos manavitas.